Antes de poder dilucidar siempre es mejor distorsionar lo que se encuentre más allá Junto al pensamiento occidental viajan el miedo y el mal, buscan venderle verdad A los propios dueños del lugar Sobre los desiertos morirán antes que puedan opinar, antes que logren regresar No los salvará ningún glaciar, no habrá final que contar, ni sensaciones que ahogar El misterio se los tragará Sara, tapas tu cara, donde no hay gestos no hay más temor Mira atrás su membrana, los tontos como vos, que quieren liberarla No pretendas cambiarle caos por cosmos, oro por oro Su orden es tu desorden, que no lo entiendas vos Antes de poder dilucidar siempre es mejor distorsionar lo que se encuentre más allá Junto al pensamiento occidental viajan el miedo y el mal, buscan venderle verdad A los propios dueños del lugar Sara, tapas tu cara, donde no hay gestos no hay más dolor Mira atrás su membrana, los tontos como vos, que quieren liberarla No pretendas cambiarle caos por cosmos, oro por oro Su orden es tu desorden, que no lo entiendes vos No te hace agredor del sol No te hace agredor del sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.